La madre de un joven que falleció a consecuencia de un ataque a puñaladas en una fiesta a madrugada del 1 de enero en un centro de diversión en Santo Domingo Norte exige a las autoridades esclarecer el homicidio y detener a los agresores a quien la propia víctima identificó antes de morir. Carolina Oleaga nos dice más en la siguiente historia. Ay, dame fuerza, padre, porque esto sí es fuerte, señores. Luz María Estrella recuerda que según la propia versión de su hijo, Ricardo Antonio López, en el ataque participaron cuatro hombres, todos identificados por nombre. Este lo puñalearon, lo rataron todo, lo pelaron por todos los lados, lo partieron. Poco antes de morir, luego de ser intervenido quirúrgicamente debido a las puñaladas que recibió, López envió una nota de voz a su madre en la que identificaba a sus agresores. Yo estaba tomando y Andy, Jorge y Wilkin y Juan me agarraron y me agolpearon, me entraron a puñaladas y me arrastraron. Estoy muerta por dentro, yo ando caminando y es como, no tengo fuerza. Señora, enferma. La mujer insiste que pese a haber presentado su denuncia y entregado todas las pruebas a la Fiscalía de Santo Domingo Este, los cuatro hombres identificados por su hijo están libres y no existe orden de apreciamiento contra ninguno de ellos. Tanto vía allá atrás de la depresión, no me la quieren dar. Y ellos andan sueltos, están viviendo cerveza. La madre del joven de 39 años suplicó a las autoridades someter a la acción de la justicia a los responsables y que los mismos paguen por el crimen. Carolina Oleaga, Noticias S&N. Un hombre baleado durante un asalto hace dos meses, aún está interno en el hospital Francisco Moscoso Pueyo, donde ha sido intervenido ya en dos ocasiones. Una cámara de seguridad ubicada en la calle Diego Velásquez del exanche Capotillo del Distrito Nacional, captó el momento en el que Elvis Andrés Jerez, de 28 años, salió de su residencia a las 5 de la mañana para preparar la fritura que vende en su negocio, cuando dos desconocidos a bordo de una motocicleta intentaron asaltarlo. Cuando Jerez trató de esconderse en su vehículo, los asaltantes le dispararon. Se elevó este viernes a tres el número de fallecidos por el tiroteo entre grupos rivales registrado este miércoles en el Ensanche Espaillat de Santiago. La tercera víctima fue identificada como Adonis Alejandro Taveras, quien permanecía ingresado en un centro de salud donde era atendido tras recibir 11 impactos de bala. La Federación Dominicana de Protección Animal depositó este viernes su querella contra Oscar Arturo Nanita, quien según un video viral en redes sociales pateó a su perrita Trufa, mientras que esta tarde la Fiscalía del Distrito Nacional informó que llegó a un acuerdo con Nanita, quien deberá pagar una multa de 300 mil pesos y realizar trabajo comunitario en la fundación Mi Mascota. Además, el agresor deberá pedir excusas públicas a través de un canal de televisión, asistir a 15 charlas conductuales y abstenerse de realizar maltrato físico y verbal contra cualquier mascota. Las denuncias que ustedes nos envían a través de WhatsApp reportan avería en tubería de agua en la salida del aeropuerto Sibao Central. Moradores del kilómetro 13 de la placita de Jaina protagonizan una trifulca en una fiesta durante el toque de queda. Nada más y nada menos, ahí ven. Multitud realiza pelea de gallos en Villa Mella. Recuerde que usted puede también convertirse en Casa Noticias enviándonos sus denuncias al 809-535-8383. En minutos, Interior y Policía otorga 30 días para que venezolanos regularicen su situación migratoria en el país. Además, en breve, acusación contra Donald Trump será enviada al Senado de Estados Unidos este lunes. Los detalles en tu mundo. Además, promulgan en Chile ley que permite retiro anticipado de pensiones a personas con enfermedades terminales. Y al regreso también, quien es el nuevo presidente de la ACD. Además, el fallecimiento de otra legendaria figura del béisbol. Detalles, eso y muchísimo más luego de la pausa. Todo nuestro contenido está disponible en nuestro canal de YouTube, Noticias S&N.